Entre desilusión y frustración demostraron los ariqueños que fueron a observar el partido de fútbol entre San Marcos de Arica y Palestino por la promoción a la primera división del fútbol profesional chileno, al perder en la primera confrontación con el cuadro capitalino por la cuenta de 0 a 2. Especialmente cuando el público llegó a las 12.322 personas y al término del encuentro se retiraron molestas. Sin embargo reconocen que queda una nueva oportunidad ahora de visita ante el elenco árabe. Las posibilidades de acceder a la fase superior es remota por cuanto se debe revertir el marcador sufrido en casa convirtiendo más de dos goles y no recibir ni uno. Entre los entrevistados hubo entendidos en la materia y otros que hablaron con el corazón. Una amargura tremenda porque nuevamente vivimos de ilusiones y nuestro equipo prácticamente dentro del campo de juego no sé si le faltó un ordenamiento general, se descompusieron, temor escénico, no sé. Algo pasó dentro del equipo, especialmente en el medio campo, porque hubo fallas realmente que no se pueden considerar en un equipo que pretende algo. Claro, en el momento, en las instancias eran difíciles, pero se podía haber suplido o se podía haber sacado otro marcador. Un marcador que no nos lleve ahora a pensar en lo imposible. Pero no todo está perdido. Son 90 minutos que restan y esperamos y deseamos sinceramente que esto se revierta. Tendría que ser a lo mejor, entre comillas, un milagro. Pero esa rabia que tienen los mismos jugadores de haber perdido nuestra casa ante cerca de 15.000 personas, creo que los va a llevar a redoblar los esfuerzos. Bueno, insatisfecho, como todo ariqueño, porque teníamos bastantes perspectivas de que Arica tuviera el honor de subir por segunda vez a primera, pero no fue así el resultado, 2-0. Yo le doy las mejores vibraciones al equipo de Hernán Godoy para que vaya el domingo allá a las 17 horas en Santiago y demuestre que Arica todavía está vigente, porque en el fútbol todo es posible. Bueno, el resultado, más que tristeza, estoy desilusionado del equipo. En realidad, bueno, yo creo que toda la gente que fuimos al estadio nos sentimos desilusionados por el juego que planteó Arica. Era la posibilidad, ahora yo creo que la mejor posibilidad de haber subido a primera, porque Palestino es un equipo súper accesible, así que más que triste, desilusionado por el juego que mostró el equipo. Los mismos dirigentes, todos, nos acabamos de tener un equipo bueno, si la gente de arriba es la que pone problemas, los pavos de los jugadores, la verdad es que no me gusta el deporte, menos el deporte chileno. Los hinchas, a pesar de su desencanto, esperan que la Celeste logre el objetivo final de subir a la primera A del fútbol profesional chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!